¿Qué es la misa? La misa es una cita, solamente que es la cita más importante de tu vida. Imagínense que yo les dijera que el Papa Francisco me va a recibir la próxima semana. Ustedes me dirían, ¿qué le va a dar? ¿Qué le va a pedir? ¿Qué le va a encargar? ¿Lo va a llamar a trabajar en el Vaticano? Y si yo fuera un empresario y le dijera, la próxima semana me recibe en Nueva York el presidente de empresarios de Canadá, de Nueva York y de Colombia. Nos vamos a juntar ahí los cuatro. Ustedes dirían, padre, digo, licenciado, ya la hizo, ya sacó trabajo para toda su vida. Pues, ¿saben qué? Ni tengo cita con el empresario, ni me va a recibir el Papa. La misa es una cita con Dios, mi padre, mi principio, mi fin, el amor de mi vida, el sentido de mi existencia. Me voy a encontrar con él y, ¿sabes qué? Sé que algo me va a pedir, ya la hice para toda mi vida. Cada misa Dios me pide algo, pero depende de que la vivas como una cita. Funciona como todas las citas del mundo. Llegas y lo primero que haces es revisarte. Antes de entrar, revísate, no vayas a traer una mancha de mermelada en la camisa, los zapatos sucios, las mujeres hasta se arreglan del pelo, qué sé yo. Pero, una vez que viste que estás bien, entras y lo primero que haces es alabar a la persona que te recibió. Gracias, Santo Padre, por recibirme. Qué bien está haciendo usted en el mundo. He leído sus discursos. Empresario X, gracias por todo el programa que vamos a realizar como empresarios. Lo alabas. Una vez que lo hiciste, comienza el diálogo. Él habla, tú hablas, él habla, tú hablas, él habla, tú hablas. Llegamos a un compromiso, hay un intercambio de dones. Una cita importante siempre tiene un intercambio de dones. Si vas a Roma, el Papa te regala un rosario. Tú le llevas algo. No, 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 no.